Me buscan, están ahí. ¿Quién? ¿Pero quién? Tienen derecho a rezar en la lengua de sus antepasados. No te enrolles. Tienes que venir a ver. ¿Es tu primer amor? Sí, es mi hermano. Soy un objeto, François Camille. Un objeto frágil, sensible, delicado. Necesito protección para vivir en este universo con hombres disfrazados de mujeres. Que el fuego del cielo... ¿Es Moisés? ¿Por quién me tomas? No son dos locas, son hermanos. No te muevas de aquí. No digas a nadie que eres mi hermano. Te vas a Jerusalén. Si vengo de allí, pues vuelves. ¿Pero a dónde va? ¿Te das cuenta de lo que representas para un antisemita? Eres una visión de horror, una pesadilla. ¿Perico? Las tres y cuarto. Soy un pecador en el fondo del mar. Soy un pez en un árbol. Mi hermano es un ser puro. Cree que algún día todos serán buenos. Que un día una basura, un escopitajo como tú, un desecho que vende droga a los niños, llegará a ser un hombre honrado. Mi hermano está en las nubes. Esa chispa divina me quema. Moisés, es árabe. ¿Y qué? ¿Te molesta? Oye, te voy a decir la verdad, el polvo. Lo tendréis todos, no toquéis a la chica. Relájate, François Camille. No son tan malos, ¿verdad, querubín? Quieto. Mi coche. Casi me mato, está sin frenos. ¡Guarra! ¡Zorra! ¿Es judío, belga, marica y rabino? Es belga, es rabino, es judío. ¿Eres marica? No, soy diamantista, señor. ¡Guarra!